¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años, no? Hace dos meses, comadre. Hace dos meses. Son muchas hermosas. No, tú eres más fresca que esta. Pero mi cumpleaños ha sido el 7 de febrero. O sea, hace dos semanas, 15. Sí, pues ¿qué cumpliste? ¿18? ¿20? ¿Quieres que lo diga? No, no, no digas. 65, comadre. Sí. Ustedes están conversando y no saben lo que se ve en el país ahorita. Están enloquecidas las redes. No pueden creer verlas así. Bueno, desde ya a las redes les doy las gracias por ser tan buenas, tan misericordiosas con sus artistas. Nosotros somos simplemente unos obreros, unos obreritos que aquí estamos para cantarle a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Porque en estos instantes es cuando más se necesita un poquito de alegría. ¿Qué enfermo no escucha una canción? Un enfermo que no esté en su conciencia en este momento, pero después todos escuchamos música. Yo creo y confío que Dios nos ha mandado a los intérpretes, a los cantantes, a los ejecutantes, a los músicos en general, como unos ángeles para proteger la parte espiritual del alma del hombre. Porque el hombre a veces se olvida y se vuelve bestia. Entonces, para que no sea tanto eso, manda la canción, la melodía, la música y a Andrés Hurtado como un angelito para que todos se pongan a respirar así. Me da el poder, Dios me da el poder y conspira para poder juntarlas. Porque esto es una obra de Dios, que estén juntas. Sí, sin duda. Estén juntos los músicos, juntos, todos, todos, como hermanos, cantando. Los músicos de Eva, los músicos de Eva. Pero mira, Andrés, es curioso porque se habla mucho que esta pandemia nos ha servido para unirnos. Y lo estamos demostrando sin querer queriendo, estamos unidos más que nunca. Y una de las cosas que hace la música, justamente, es sanar. La música es sanadora. Así que para los que nos estén escuchando o viendo y estén pasando por momentos difíciles, aquí estamos, humildemente, entregando nuestras canciones. Nosotros también la estamos pasando mal, sin embargo, es nuestra garganta la que tiene que demostrar que no es así. Y aquí estamos, cantando. Pido, con el respeto que se merecen nuestras manos, los tres aquí, para decirles gracias por venir. Gracias, mi señor. Y el final, hasta el próximo sábado, si Dios me lo permite, con su gran final. Canto a mi tierra. ¡Sánate, Perú! Sí, señor. Sí, señor. Dice. Vamos. ¡Sánate, Perú! Ah, 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 ah Quiero cantarle a mi tierra Toma Versos de mi inspiración Ah, ah, ah Versos de mi inspiración Y decirle a todo el mundo ¡Qué cosa! La quiero de corazón ¡Qué creo! Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda es donde ha nacido La flor de la canela ¡Ah! Jarvin florido ¡Eso es! En esta tierra linda es donde ha nacido Aparte del festejo y la marinera Tenemos resbalosa Para quien quiera Vamos señora Rosa La resbalosa Ahora vienen ustedes Primero un dicho, Carlitos Marinera peruana tan salerosa No hay marinera limeña Sin resbalosa ¡Eso es! Y ahora le toca al maestro hermosa Déjalo solo, déjalo solo ¡Ataca, Edi! Toma, toma ¡Ataca, Carlos! Ahora los tres juntitos como hermanitos Hermosa peruana Color piel canela Color piel canela Piel de pícaro Arriba las palmas Surge la cosilla Y cuando se va Al golpe de una cor Y cae La carandosa Alegre y carandera Lindo dibuja Tus pies la marinera Hermosa peruana Muestra tu saber Y que vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Nacer ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me hace! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me hace por Dios! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, Dios! No hay tierra Como esta tierra Como esta tierra Que cierra La carandosa Alegre y caramera Lindo dibuja Tus pies la marinera Hermosa peruana Gracias, señor Estras tu saber Y que vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Nacer ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Fuerte! Mis reinas preciosas No tengo palabras para agradecerles No se muevan Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial